hay algunas cremas coreanas que literalmente son cremas y yo estaba viendo pues de casualidad nada más gente me apareció de la nada como tienes el poto negro o tienes el poto marrón te blanqueamos el culo en dos segundos crema coreana panda de mierda una crema negra de panda que puta hueón blancaza la crema puta toda la garras parece puta hueón pintura blanca hueón te la pones y puta literalmente te pinta la cara de blanco y el comercial dice te blanquea al instante y yo digo wow es una crema que puta hueón que chucha te hace la piel hueón pero luego te lavas la cara y se te cae todo o sea es como un maquillaje o sea es una crema tal cual te lo echas como crema se va como que difuminando un poco y se mezcla un poco con tu piel pero quedas blanco blanco poto blanco de bebé en el restaurante a lavarte la cara y de la nada puta cagaste hueón cagaste se te va todo hueón es como un maquillaje esta mierda y yo digo gente quieranse tal y como son no se acomplejen por el color de piel ni porque se han bronceado de más en el verano lo dice el que ha comprado así ver un único nacido a mí pero por un tema ya de que se va bien hueón porque ese tipo de cosas que yo he comprado por ejemplo por ejemplo no están enfocadas a blanquearte la cara están enfocadas a cerrarte los poros a tener una piel un poquito más hidratada a tener una piel así que tú digas ay que rico o sea me entiendes para que las flaquitas se acerquen y me digan puta qué rico está me entiendes y yo le diría no flaca tranquila no te emociones hazte a un lado por favor quítame la mano quítame la mano ya quítame la mano me entiendes claro pues gente o sea tienen que apunten ya apunten apunten todo lo que estoy diciendo apunten por favor